Música 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 Baila, baila y se cumple un ritmo, un ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, todos vamos a bailar Baila, baila y se cumple un ritmo, un ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, todos vamos a bailar Música Agacha, poco poquito, yo soy pa' ir a la arena Vaya, vaya, complacidos con el mito y seren ahí a los muchachos, con toda alegre Vamos a brindarle fuerte su aplauso, por favor, a todos los muchachos ahí en la pista de baile Que han hecho una excelente presentación hoy por la tarde ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Nombre... ¡Nombre... No... No...